Yo sé que algún día te vas a enterar y sé que esto te va a causar dolor Mi fe por ti tuvo que claudicar De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné por ti ya no siento amor De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné por ti ya no siento amor Resulta que siempre que te esperaba nunca podías venir Y yo tenía que irme con mi pena porque me encontraba solo No sé si tenía una novia No sé si tenía una amiga Lo cierto es que ya habían días que todo era soledad Ay que mandabas con papelito la que tu situación iba a arreglar Trajo a mi alma lo más bonito Por eso yo te comencé a olvidar Yo me enamoré de la que te hizo el dos Yo le doy mi vida si dice que sí También es bonita a mí me gustó Ella está conmigo si la quiero aquí No sé que pensaste lo que era yo No puedo esperarte ya ella vive en mí Hombre reflexione, hombre reflexione El que espadilla pierde Porque tuviste que portarte así Porque no hiciste nada por cambiar Tomé y tuve que llorar por ti Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Si a nadie le gustaba Si a nadie le gustaba pa' tu novio Tú gustabas de mí Pero eres muy cobarde Tú no tomas ni tus propias decisiones Te bailarías, te bailarías, te bailarías Te bailarías, te bailarías, te bailarías Te bailarías, te bailarías Yo nunca escuché a un te amo Solo manda papelito Ella llegaba, cumplía tu cita Ella sí tiene tiempo pa' salir No le importaba No le importaba lo que decía Ella solo se conduele de mí Yo me enamoré de la que te hizo el don Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo No puedo esperarte, ella vive en mí Yo me enamoré de la que te hizo el don Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo No puedo esperarte, ella vive en mí